Ay, 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 vamos a gozar, ay, 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 en la Navidad Ya se escuchan los ricos ahí de la noche buena Ya la gente se llena de felicidad A gozar, señores, después de la cena Ya bailar panbiche en la Navidad Ay, 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 vamos a gozar, ay, 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 en la Navidad En el año viejo seguimos la fiesta Ya las doce en punto se desmide ya Ríen de alegría, lloran de recuerdo En el año nuevo no sé qué traerá Ay, 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 qué cosa, vamos a gozar Ay, 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 en la Navidad Ay, 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 vamos a gozar, ay, 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 en la Navidad En el día de reyes ahí sigue la parranda Va de casa en casa con su parrandón Después de la octava viene la octavita Se acaban las fiestas en el octavo Ay, 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 vamos a gozar Ay, 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 en la Navidad Ya se escuchan los ricos ahí de la noche buena Ya la gente se llena de felicidad A gozar, señores, después de la cena Ya bailar panbiche en la Navidad Ay, 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 qué cosa, vamos a gozar Ay, 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 en la Navidad ¡Eso! Ay, 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 ay ¡Gracias!